Esta mejor vigilancia aumentará con la instalación de un puesto de control del Servicio Nacional de Guardacostas en Osa. Con esto se cubrirá mejor una extensión importante que estaba prácticamente en abandono y permitirá bajar los gastos de operación de las autoridades. Todo esto enfocados en la lucha contra el crimen organizado. El producto de que, por ejemplo, lo que es seguridad naval, lo que es los puestos de los guardacostas, hay uno ubicado en Golfito y hay otro ubicado en Quepos. Y más de 300 kilómetros de costa no están protegidos. Para los guardacostas, venir a Draque o venir a la Isla del Caño o llegar a Corcovado en un día común y silvestre, se requieren más de un millón de colones. Eso tiene un enorme costo en transporte, en traslado, etcétera, etcétera. En la Municipalidad de Osa aplauden la iniciativa, porque esta región está siendo utilizada por las bandas organizadas, en especial ligadas al narcotráfico. Teniendo una base en nuestras costas, pues sería más fácil. Es persuasivo y además se interviene un territorio que ha estado abandonado de la seguridad naval y eso va a tener un efecto muy positivo, porque últimamente las bandas internacionales de narcotráfico han ido penetrando poco a poco el territorio, comprando personas que les ayuden en una serie de cosas, ¿verdad? Y mucha de esa droga también puede quedar aquí o ha quedado aquí en la zona. Y eso es muy serio. Esto no puede ser tierra de nadie. Esto es una tierra que está bendecida por Dios, que debemos de quererla, de protegerla, pero no queremos aquí el narcotráfico. El ayuntamiento de este cantón de la zona sur está apoyando en todo el esfuerzo del Ministerio de Seguridad Pública para colocar el puesto de vigilancia en esta parte del país. Bueno, está contando el Ministerio de Seguridad Pública con todo el respaldo de la Alcaldía de Osa. Nosotros más bien hemos abogado durante muchos años, hemos puesto el dedo en una llaga, hemos insistido en que esta zona es una zona desértica en cuanto a seguridad de nuestras costas y eso lo saben los narcotraficantes. Últimamente se ha visto más delincuencia y se ha visto más sicariato y se ha visto más trasiego de drogas por nuestros mares y por nuestras carreteras. Las autoridades y el alcalde de Osa se reunieron para analizar la ubicación de este nuevo puesto de control que se unirá al que existe en Golfito.